¡Hola a todos! Mañana es Día de Reyes, así que en Argentina no se festeja tanto, pero acá es una tradición que tiene que seguir y seguir y seguir, y cada vez es más fuerte y la gente lo siente en el corazón. El Día de Reyes es muy importante. Me pasó algo muy especial que pasé por acá, por una urbanización y vi algo, un emprendimiento que vale la pena mostrarlo. Así que acá estoy con los creadores y vamos a charlar un poquito a ver cómo surgió todo esto. Esto que le estamos mostrando hoy es típico en las tradiciones de nuestro puerto 5, parte de la cultura, de la tradición de los Reyes Magos. Los niños vienen, recogen su hierba y se la ponen debajo de la cama a los Reyes Magos para entonces al otro día, que es el Día de los Reyes Magos como tal, salir a recoger sus juguetes. Esto surge como tal de ese mismo, el desprendimiento que tenemos nosotros de cultivar las tradiciones de Puerto Rico y que no se caigan nunca las tradiciones. Es importante para nosotros, lo hicimos con nuestros hijos como matrimonio y queremos que siga la tradición año tras año. Ya llevamos este segundo año que llevamos consecutivo, hemos ido formalizando un poquito más la cosa. Creemos que la sencillez también a veces muestra lo que es el resultado de las cosas sencillas y bonitas. Nos sentimos orgullosos de la tradición que estamos tratando de preservar. Mejor explicado, imposible. Che, chicos, ¿y qué agregaron este año? Este año le agregamos el toque especial de mi esposa, los Reyes Magos, que fueron confesionados por ella misma, por sus magos. Es importante porque, aparte de que los niños vengan a buscar la élmica para buscar el regadito el próximo día, pues también que ellos entiendan que son los Reyes Magos, ¿verdad? Y ese otro toque de que tengan el recuerdo del momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, tradicionalmente los papás van y llevan a sus hijos a recoger hierbas, pero esto realmente surge porque cuando mis niños eran más pequeños, porque tengo uno de 20 y uno de 18, pues mi esposo iba y recogía a todos los niños de la urbanización y los llevaba a recoger hierbas. Entonces, ellos venían al día el 5 de enero a buscar a mi esposo, porque era el que los buscaba. Incluso la última vez que hicimos esto, mi esposo tenía una huincha, pero realmente una picón, una guaguita de carga. Entonces, él ponía los renes a la parte de atrás, le daba la vuelta por el pastito y entonces ellos recogían su hierbita y se llevaban a su casa. Ya el año pasado, pues mis hijos estaban grandes, pero nosotros pues dijimos que podemos hacer, porque es que no podemos quedarnos aquí. Y él recogió a todos los muchachos y puso a los muchachos a hacer el kiosquito para hacer el recogido de hierbas. Y entonces ellos pusieron esto y empezó la gente a venir a buscar la hierbita. Y entonces este año, como desde octubre, todo el mundo empezó, oye, tú eres el muchacho que hizo lo de la hierba el año pasado, este año vuelve otra vez. Y mi esposo, mira, esto es verdad, la gente quiere que esto pase. Y entonces estuvimos planificando y yo le dije a mi esposo que vamos a ponerlo adicional a lo de los reyes magos para que se retraten. Pero todo el mundo siempre pidiéndolo y este año esto como que aumentó, se dio hasta mejor. Bueno, la gente ve este emprendimiento y se va parando y vienen los chicos y es toda una alegría. La tradición continúa, así que acá estoy con unas personas que pararon y trajeron a sus hijos. Decime, ¿qué te parece este emprendimiento? Bueno, pues esto desde el año pasado es una idea excelente, pues promueve lo que es la cultura y la tradición. Y a los niños les encanta y no tienen que pasar mucho trabajo ni arriesgarse para buscar este de la hierbita por ahí. Y a ellos les encanta venir aquí. ¿Van a seguir viniendo? Sí, pues claro, mientras exista el lugar, pues si el año que viene se hace un poco incómodo, a los que lo están haciendo, pues nos ponemos disponibles para ayudarlos. Muy bien. Claro, claro. Buenísima. La tradición, los niños se ponen contentos. Sigue la tradición y que viva la Navidad. Para nosotros es nuestra idea de reyes. No, nos encanta la imagen de ver los nenes con los papás recogiendo la hierbita, entusiasmando a los nenes. Es como que eso mismo, o sea, esto no va a perder, esto no se va a perder, esto no se va a acabar. Esto es continua tradición. Es una emoción que trasciende los límites, por decirlo así, porque se remonta uno a esos años cuando uno era también niño. Y volverlo a vivir viendo a otros disfrutarse ese momento, pues verdaderamente es vida. Y nos llena de satisfacción enormemente y de orgullo también por lo que hacemos. Y esperamos que la tradición se mantenga así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!